Más allá de su despreocupada impronta, como corresponde a todo profesional de la actuación que tiene que promocionar la movida de turno, el bueno de Benjamín Vicuña tuvo que hacer tripas corazón, apersonarse en lo de los chimenteros socios y bancarse que le tiraran con de todo. Siempre tratando de no levantar presión, al chileno se lo vio masticar virtuales caramelitos de bilis, de entrada nomás. Bienvenido a socios, artista popular, como dice mi amigo, el señor Benjamín Vicuña. ¿Quieres fallar? ¿Qué haces, chilote? ¿Te viste allá en Chile? ¿Qué se siente vivir en un pasillo? Uy, me siento un poquito... Para nada. La gallotina. ¿Primera vez? Pero bájenlo, chicos, ese no es el tape. ¿Se acuerdan que yo estoy haciendo tiempo como un volcán? ¿Estás con miedo? Miedo es. Sí, te tengo miedo. Ah, muy bien. ¿Estás asustado? Miedo no. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Si te tocas la boca cuando estás hablando con alguien, seguramente es porque hay cosas que no te animás a contar. Estás hasta los huevos. Hay una vida personal muy expuesta siempre. ¿A tu pesar? ¿Qué le contesta? ¿A mi pesar? Ojo, porque nos tocamos la nariz en muchos casos cuando estamos a punto de decir algo que no es completamente cierto. Más que pensar o no, sí, yo soy responsable de cada una de las decisiones que tomé en mi vida, de lo bueno, lo malo que hice. Me hago cargo. A canchería. Hay gente que te dice que son las reglas del negocio. No es tan así porque hay muchos actores que admiro que no necesariamente tuvieron que pasar por las cosas que yo he pasado. Encima, canchería, se recuerda. Chao, ping, pum, se detiene. Debe estar sentado acá, que es una decisión, que nadie me puso una pistola en la cabeza. También necesito y exijo respeto con ciertas zonas sagradas que uno tiene. Todos sabemos cuáles son. Uno recuerda tu época tal vez en pareja con Carolina, con Pampita. Ninguno de los dos nunca daban una nota. Eran mucho más inaccesibles. Igual la separo a ella porque estamos hablando de vos. Pero vos también de un tiempo a esta parte. Te acomodás en la silla es porque estás incómodo con la situación. Y podría ser que tu cerebro está pensando una estrategia para acomodar lo que vas a decir. ¿Te viste cuando dicen esa cosa de la puerta abierta, cerrada, que la abrís, que es giratoria? No tengo idea. Cada uno me parece que puedes pasar por diferentes etapas. Puedo hablar de todos los temas, de mi trabajo principalmente. Pero estar donde estoy hoy no es casual. rascarse la cabeza implica un grado de estrés, de tensión, que no podemos manejar correctamente. Pero fíjate el tipo cómo la ve. Todo lo último, digamos, que pasó con la China y demás que ya todos conocemos. Y se te ocurra. Era algo de lo que vos de alguna manera estaba ya afuera, pero sin embargo te va a salpicar porque no deja de ser la madre de tus hijos. Sí, sí. ¡Ya! ¡Dejame de joder! Lo que llamó la atención es que la China no se hizo eco de nada. Ella parecía como pintándose las uñas en ese mismo momento. Entonces era como decir, bueno, ¿fue unilateral la decisión o la necesidad de Benjamín? Espera, no voy a entrar en detalle. No, no, se enojó, loco. ¡Pará! Bueno, y el amor por Carolina, ¿no? Esa historia de amor también te trajo acá. Sí, sí, pero... Pero ni se te ocurra. Como era de esperar, lejos de rescatarse, aunque fuera un cachitito así, los ocasionales anfitriones mediáticos no dudaron en pasar a una fase más despiadada de su estrategia escénica, a fin de exprimir impunemente como una marquetinera naranja al pobre Vicuña que piloteó la situación lo mejor que pudo. ¡Hacemos escandalones! ¡Hacemos escandaluñas! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Gamos un escalón de besos! Nacho, agarrate los pantalones. ¡A la pepeta! ¿Está chequeado? ¿Verdad que sentías celos de Heredia cuando grababan a Tab por las escenas que tenía con la China? No. No. Pregunta corta, respuesta corta. ¡Perfecto! ¡Qué personalidad que tiene! Y sin caer ningún golpe bajo, por cierto, y esto es lo claro, porque es así, créenos. Queremos una pequeña reseña tuya sobre tus hijos. Me tienen medio de punto, chicos. No me ponga música. Sacamos la música, sacamos la música. Mi Beltrán... Oh, sí, ya, mirá. Sin caer ningún golpe bajo, por cierto. ¡Hijo de puta! ¡Acabue! Está Benicio. Está Benicio. Está Bautista, obviamente. ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! Y por supuesto que queremos darle un beso a las estrellas y mandarle un beso a Blanca. Sin caer ningún golpe bajo, por cierto. Muy buena gente. ¡Claro que sí! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Un, dos, tres, ya! Hablas de los hijos, de las mujeres. ¿Cuándo habla de laburo este pibe? Bueno, eso no nos interesó para el informe. Se la super bancó, porque la verdad, le propulsaron por todos lados. Pero por eso. Pero no le preguntan de laburo si lo que quieren es esto. Chimento, va el pibe, la mía. Y sí. El pibe va y se presta a hablar de eso. Porque él quiere promocionar algo y no lo dejan porque le preguntan a otra cosa. No debe haber promocionado, pero a nosotros tampoco nos importó. Por eso no lo pusimos en el informe. Así es. Teníamos a Vicuña llorando. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho cuando tienen que caer en esos programas que ellos odian. Claro. La verdad es que él odia ese programa. Odia ir a esos programas. Te regodeas. Y lo obligan. Lo obligan porque tiene que promocionar la película. Pobrecito, ¿eh? Me da como un disfrute que tenga que caer. Es una víctima. Tiene que caer ahí a hablar de su vida primaria. Es borbosa esa. Es borbosa. Porque parece que... Hay que tener maldad siempre. Maldad. Es borbo. Sí. No, no soy mala. Pero bueno, se la pasa despotricando contra programas que después termina yendo. ¿Qué es? Porque trabajás en el medio. Trabajás en el... A Esbaraglia no le pasa esto. ¿Qué no le pasa? Ahí está. Bueno, pero Leo Esbaraglia ha tenido una vida como un poquito más tranquila. Escuchame, esta dupla, no nos pueden sentar más juntos. ¿Por qué? Betirato y Pagani no van juntos. No. No, no. Es como en el colegio que me separaron. No, no. Y porque vos deberías ser bastante pilla y él también. Entonces se separan de banco. ¿Nos estamos portando bien hoy o no? No, porque charla ni hay otro programa acá. No me gusta. Es verdad.